El ciudadano, pues bueno, tiene que exigir, tenemos que exigir a la corporación que con lo que hay, pues hay que hacer más, ¿verdad? Y bueno, tomar las precauciones como ciudadano debemos de tenerla, no, ahora sí que no presumir lo que se tiene, tener cuidado cuando se va de vacaciones, pues encargar los domicilios a los vecinos, y bueno, sobre todo, pues tener, ahora sí, comités vecinales que se encarguen de vigilarse unos a otros, de cuidarse, perdón. Sí se continúa, pero desgraciadamente, pues comienzan muy bien los programas y por la inercia propia del tiempo, como que se va diluyendo y es cuando empiezan a suceder este tipo de situaciones y es cuando se incrementan los robos. Sí, bueno, los vandalizan ahora sí que a las propias personas que no les conviene que haya seguridad en el municipio, ¿verdad? Pero bueno, hay que buscar los mecanismos para que esto no suceda y precisamente esto se verá en la mesa de trabajo de mañana que sesiona la Comisión de Seguridad Pública, a la cual están cordialmente invitados para que sean testigos de cómo se trabaja y qué tipo de temas se van a tocar ahí.